Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bienvenido a Minecraft, estamos aquí con el video de Masiparty Y nos encontramos aquí En los cifres de Minecraft para echar una partida A, D, hasta como siempre Me encanta jugar a este minijuego Y hoy nos encontramos en el mapa del salvaje oeste Ya sabéis que bueno, estamos aquí en el veranito ya En las islas canarias Y hace un calor increíble Así que bueno, para meterme en la ambientación total Pues me he venido al mapa del salvaje oeste Vale, ahora mismo somos 8 corredores Contra ese señor malote que está ahí en el tejado Pero señor malote que estamos aquí debajo Por favor, vale, no, cuidado que ya se han Multiplicado, vale, 7 contra 2 Vamos a ver que tan haces estas partiditas Como siempre sabéis que me gusta jugar muchísimo De estas porque es esto muy épico Acabo corriendo, acabo saltando, acabo chillando Huyendo de todos los malotes Y últimamente se me está dando bastante bien La verdad he ganado un par de partiditas Y creo que podemos continuar con nuestra super racha Vale, esta caseta rara Aquí la gente siempre viene a campear un poquito Pero no, señor Que solo venía a enseñar la caseta Por favor, me persigue el señor Vale, vale, vale Tranquilos porque ahora le hago la de la picha al lío Mira, we, 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 we Vale, ahora por aquí We, por aquí We, por aquí Me encanta este mapa, tío Porque todas las casas están como muy abiertas ¿Sabes? Y puede ser la del lío por aquí, la del lío por allá Y así todo el rato Está muy guay, vale 5 contra 4, eh Ojo, cuidado, vale Aquí arriba hay un montón de personas aquí, eh Vale, amigos, amigos Amigos, amigos Hola, ¿cuánta gente hay aquí? Eh, cuidado por aquí Como siempre tengo aquí el traidor Vale, por aquí A ver, ahí hay dos personas ¿Dónde están las demás? Ahí arriba hay un camperiño Vale, camperiño, camperiño Vas a pillar Vamos a por él, eh Este camperiño tiene que morir Vente para acá, camperiño Vente para acá Ye, 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 ye Muéras usted Cállese de ahí Venga para abajo, hombre Vale, a ver Quedamos cinco personas Entonces Ahí hay uno que está corriendo Ahí hay otros dos que están corriendo también Pero yo lo que quiero es que esto sea hardcore O sea, esto vaya muy rápido Entonces No quiero que la gente No quiero que la gente se meta En casas, ni en tejados, ni en cosas raras Porque si no, esto se puede alargar Vamos, infinitamente Vale, subo por aquí Vale, Masi Llévatelo, llévatelo todo Llévatelo todo Hasta luego, amigos Vale, corre No, por aquí Quedamos cuatro personas No Corre, Masi Corre, corre Corre, Masi Wow, por aquí Vale, empieza lo épico Empieza lo épico Corre Por aquí Vamos a ver Ahora vengo por aquí Cuatro personas, por favor Podio Al menos quiero hacer un podio Por favor, por favor, por favor Dice I hate, dije No Me ha tocado ser un alfa Chaser, en serio Pues bueno, los mata a todos Este ¿Ves? Señor, que usted va con un lag increíble Vale, vamos a matarlo Hola, amigo Hasta luego No, vale Queda aquel señor Queda aquel señor que está por aquí Vente para acá Y gano No, me he transformado en malote, tío Yo podría haber ganado ¿Por qué me transformaron en malote? ¿Por qué? Pues nada, platanito Estamos aquí en el segundo minijuego Y esta vez nos encontramos En los servidores de Hypixel Para echar una partita Algo que nunca antes había traído del canal Y nos encontramos en TNT ¿Qué consiste este minijuego más? Y pues como un pilla pilla Con la TNT Vale, tengo la TNT Pues la tengo que pasar a alguien Venga, para ti Vale Este minijuego consiste en que Hay gente que tiene la TNT Y tiene que pasársela a la otra gente ¿Por qué? Porque cuando acabe el tiempo Lo tenéis ahí en el menú de la derecha Todo el que lleve la TNT Acabará explotando Y ahora ¡Chocapí! Así que bueno Nosotros tenemos que ir esquivando a la gente La TNT O si la tenemos Pues pasarla Antes de que acabe el tiempo Porque si no Explotaremos ¿Qué pasa? Que imaginaros que Hay una persona ¿Vale? Que tiene la TNT Y otra que no la tiene Justo pegado Pues al explotar Si alguien cerca del que tiene la TNT También explota Así que aquí tenemos que correr A saco Para que encima tenemos velocidad Y esto es muy hardcore Bueno Este minijuego lo jugué un montón de veces Pero creo que nunca lo había subido al canal Si no me equivoco Porque no sé Nunca me había dado por hacerlo Pero mira Aquí se están dos pegando La TNT ¡Corre más! Sí ¿Vale? ¿Qué pasa? Que la gente se va a ir eliminando Poco a poco Al final acabaremos quedando Tres o cuatro personas Si todo va bien Mira a este señor Que camperiño ahí arriba Señor ¿Cómo ha llegado usted ahí arriba? Madre mía el camperiño ¿Cómo ha llegado aquí? No No me vais a traer nada Todos han explotado Vale Perfecto Ahora Como ha acabado la ronda Empezará otra vez De nuevo Y otras personas random Tendrán la TNT Y así todo el rato Hasta que nos quedemos pocas personas Vale Aquí el señor La tengo La tengo Tengo la TNT Tengo la TNT A ver si puedo darle a este señor Vale ¿Cómo se subía aquí? Por aquí se subía haciendo esto Vale, vale Tomasela pegué Por camperiño no Vamos a ir a por ese Venga si usted para acá Venga si usted para acá Venga ahí la tienes Ahí te lo oye Vas amigo Wuhu Vale, vale, vale También es muy importante Si ves a alguien que tiene la TNT Pegársela a tu a él también Por si acaso te la pega Pues tú se la devuelves Corre más Sí Madre mía La gente ahí campeando a saco Corre, corre Vale No Me está persiguiendo alguien que tiene la TNT Segurísimo Uuuu Míralo, míralo Corre Vale, vale Se la pego, se la pego, se la pego Pero si se la ha pegado Vale Muérese, muérese Vámonos Corre más Sí, corre, corre, corre Que ese señor tiene la TNT 5 segundos 4 No, no No me sigue Vale, vale Tranquilo Tranquilo Venga, siguiente ronda Vamos a ver Quedamos ya solo que a 14 personas No me pegas Que todavía no ha tocado la TNT Señor chimbuelo Venga Tira para allá Tira para allá Hombre Ah, mira Me ha tocado la TNT Pues te la pego a ti Uuuu Vale, por aquí No, 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 no Uuuu El churro máximo Corre más Sí, corre, corre Por aquí No Vale, la gente, vale Se suele meter Sobre todo En la parte de aquí abajo ¿Cómo ha llegado ese señor ahí? Se suele meter Por estos túneles, vale Se quedan aquí shifteando Y se pegan toda la partida Ah, sí, hasta que les toca al detenente Es un poquito aburrido La verdad No sé Yo prefiero correr un poco Y pasármelo bien Y ser en plan a lo crazy Porque así mola un huevo Pero es que ya veis Que aquí la gente hace Cada trapicheo Hola, Steve ¿Qué tal? Steve A ver, cuéntame ¿Qué tal tu vida por TNT Tag? ¿Te lo estás pasando bien aquí En los bastones de caramelo? Sí Mira, estamos contentos Sí, estamos contentos Porque estoy aquí jugando contigo 3, 2, 1 Vamos, Steve ¿Qué pasamos esta ronda? Sí, uuuu Venga, siguiente 11 personas Esto cada vez va siendo más y más hardcore Al final, ¿vale? Cuando quedan pocas personas El campero ya no va a poder hacer nada Porque empezaremos todas a respawnar aquí Justo en el medio Vale, siguiente ronda No me ha tocado la tenente Vale, con cuidado Ahí hay uno de los que tiene la tenente Vale, a ver ¿Cuántas personas no tienen? Creo que dos o tres como máximo Mira, mira a este tío, ¿eh? Atento ¡Hola! Eh, hola Esto consiste en correr, ¿eh? De estos TNT Tag No TNT Hight aquí Uuuu Venga Bueno, a ver, señores ¿Cuál es vuestro plan para hoy? Sí, bueno, no Yo tenía planeado pues levantarme, ¿no? Desayunar Quedarme aquí quieto Y todo mismo otra vez Ah, vale Sí, tu vida es muy interesante, señor Mira, aquí viene el otro Hola, Slime ¿Qué? Eras la peña del moco Apúntate que somos poco Venga Hola Uy, vale, vale Lo siento No te vayas triste, por favor No Ves Vuelve Slime Vuelve, por favor No nos quiere el Slime No nos quiere, chicos No nos quiere No se quiere meter en nuestro club Sí, sí Vamos a pegarte Culpa tuya Le insultaste Es culpa tuya No se me está yendo la cantaña demasiado Vale, venga Siguiente ronda A ver, aquí le toca la TNT No me ha tocado tampoco Nueve personas ya, ¿eh? Nueve personas Venga Siete personitas quedan ya Mucho amor vamos a dar ¿Dónde está el señor? Es que llevo No, ahí está La tiene el Steve Steve, Steve ¿Dónde está mi amigo? Steve No, 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 no Era broma Era broma Steve Vale, vámonos Corre Que viene el Steve malote No, 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 no Steve, Steve No, Steve Era broma Steve Yo te quiero Steve 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 Uuuuh Uuuuh Dios Que casi muero, tío El Steve vino aquí a matarme Se nota que me tenía mucho amor encima Corre, amigos Corre La tengo Tengo la TNT Se la pegó a este señor Vámonos Ya estamos en la ronda final, ¿eh? Seis personas Ahora sí La eliminación está llegando Vamos Corre, señor Corre Me meta aquí en la cueva Mis amigos de la cueva Ya se han muerto Que viene el señor de la TNT No, está ahí No, se están pegando Corre Corre, señor Corre Vale, se están pegando ahí Se están devolviendo la TNT entre ellos, ¿eh? Siguiente ronda Vale, ahora es muy importante Correr para atrás, ¿eh? Correr para atrás Correr para atrás Y pegar Mira, atentos, ¿eh? La, 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 la Voy a pegar para atrás ahora Venga, ahí va Vale, ahí está, perfecto Vámonos Cuatro personas, ¿eh? Vamos a por el podio No, que viene, que viene Que viene, que viene Dame aquí Vente para acá Vente para acá Vale, me voy, me voy, me voy, me voy Vale, me sigue, me sigue, me sigue No, Dios ¿Cómo me lo he pegado desde allá? Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vente para acá Vente para acá Madre mía, en serio, en serio Mirad lo que están haciendo, eh Vente, coja Vente, coja Madre mía En serio Bueno, pelotanitos, hasta aquí este vídeo de Massy Party La verdad que no ha sido mi vida Primero me estaba haciendo una muy buena partida En Dastash y el servidor de Mindplex decidió Que quedando cuatro personas Yo tenía que ser un malote, no entiendo por qué Y luego en TNTTash me estaba haciendo una partida Muy graciosa, me lo estaba pasando muy bien Pero resulta que los tres que quedaron Decidieron meterse en tres tejados Diferentes para trolearme No sé si serían amigos o no, pero me ha parecido Un poco injusto, igualmente creo que Soy el ganador moral, porque me ha pasado muy bien Me he rido un montón, espero que guste muchísimo este vídeo de Massy Party Apóyalo para más y como siempre Puedes decirme qué minis juegos queréis que juegue en el siguiente episodio Abajo en los comentarios Hasta luego, pelotanitos, adiós